Hola a todos los vecinos y vecinas, nos encontramos acá en el Ministerio de Bienes Nacional en conjunto al Presidente de FEDETUR y también al Concejal Fidel Pinilla precisamente porque vinimos a conversar con el subsecretario sobre tres proyectos puntuales. Lo primero tiene que ver con la concesión a largo plazo del segundo lote del parque urbano este es para poder ejecutar rápidamente las obras que tienen que ver con el anfiteatro, con los baños y con todo, también los circuitos para que nuestros vecinos y también los turistas puedan disfrutar de este hermoso lugar. Lo segundo es la concesión a largo plazo del cordón de Guisadero para poder unir este hermoso sector con la ciudad y precisamente poder fomentar el turismo a través de un proyecto de teleférico. Y finalmente el proyecto Borde Río que conecta el Parque de los Chochos ya diseñado y en el proceso de sacar el RSC de ejecución con el sector Plaza Laranera y para que nuestros vecinos puedan tener un espacio de recreación durante todo el año. Así es, por eso que estamos como FEETUR apoyando y acompañando al alcalde de Goyenque pero también como Cámara de Turismo de Goyenque presente les podemos decir que estos proyectos, especialmente el del Cerro de Guisadero está realizados dentro del Per Turismo de Goyenque y es uno de los proyectos emblemáticos que queremos sacar adelante para poder generar la demanda necesaria para el desarrollo turístico de la comuna y de la región.